Hey moas de todos los indios, igual aquí y hoy estamos en un nuevo video de StumbleGuys Y bueno, hoy vais a flipar porque os traigo ya el episodio 11 Por fin, episodio 11 Vamos un poco progresando Que bueno, espero que salga bastante bien esta serie Y bueno, espero que os guste el video Dejadme un favor de like, suscribiros Si es mi motivación, comenzamos Bueno gente, ya estamos por aquí Episodio 11 de esta serie Ya, episodio 11 ¿Quién nos iba a decir que nos faltan todavía 80 y pico capítulos? Me cago en todo mi vida ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿qué? ¿Qué es esto? 80 y pico capítulos todavía O sea, es una tremenda barbaridad Pero bueno, nos irá bastante mal porque estoy subiendo un video y a la vez descargando otro O sea, estoy subiendo el episodio 7 y descargando el 8 Porque he tenido un error al editar y he tenido que reeditarlos Pero bueno, vamos a ver por aquí qué pasa Siguiente mapa, a ver qué toca Y luego iremos Iré con las skins que vais a flipar con las skins de hoy Pues no lo sé, no me acuerdo cuál será Pero bueno Vamos a ver los legendarios Vais a ver lo mal que me va a ir O sea, vais a flipar mientras se me descargue un video Y se me suba otro a la vez Vais a flipar lo mal que me va a ir el móvil en general Pero bueno, es lo normal No es porque mi móvil sea malo Que bueno, que es bastante bueno Pero vais a flipar Vamos a ver por aquí Bueno, es que es una tremenda barbaridad Cómo me va esto De verdad ¿Qué es esto? Me va fatal Ojo, acabo de traspasar o me lo ha aparecido No lo he mirado, pero Pero vaya locura Bueno, me dan una súper patada de esas Súper extrañas Pero Vamos a ver Vamos a saltar así Bueno, ni saltamos Ni nada Y nada Vamos a ver por ahí Qué pasa Este episodio Episodio 11 de la serie Vamos a ver si conseguimos hacer algo tocho Dime que sí No No me lo puedo creer Lógicamente se nos bloquea el movimiento No podemos hacer nada Y bueno Es que no me deja ni salir O sea Fijaros lo petado que me va Que no me deja ni salir Pero bueno Esperamos que antes de acabar este episodio Ya podamos Jugar tranquilos Aunque bueno En el siguiente tampoco vamos a jugar tranquilos Porque se nos estará subiendo otro Qué locura Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver por aquí Qué pasa Y nada Por cierto 32% de batería También se nos va a complicar Por el tema de la batería Y espero Espero poder Tener batería suficiente Como para grabar hoy Mínimo 40 capi Buah Va a ser muy difícil Llegar hoy Al episodio 40 Ojalá Pero Pero va a ser casi imposible Pero bueno Siguiente mapa A ver qué toca Nos va a ir fatal Seguramente Efectivamente Floor flip Va Fatal Pero bueno Es lo que pasa Cuando estás descargando Un vídeo A la vez que subes otro Y encima estás grabando Que es lo peor O sea Qué barbaridad No Pero bueno Vamos a ver por ahí Vamos a intentar Vamos a intentar ir Bastante Pero que bastante bien Por ahí Y nada Vamos a ver Vale Seguimos rectos Creo que nos da Vale Nos da Vamos Vale No Nos va fatal Como les digo O sea Es imposible Hacer lo mínimo Lo mínimo Es imposible No podemos Ni saltar tranquilos Porque nos va Como os digo Fatal Pero bueno Lo bueno es que ahora Iremos con las skins Si hay Si que no nos va a ir mal Porque bueno No hay que hacer mucho Y ojo No se nos sube El vídeo Ni se nos descarga El otro O sea No termina No termina De verdad Espero que termine pronto Porque si no Nos va a ir Tremendamente mal Pero bueno gente Vamos directamente Con la skin La nueva Las nuevas skins Creadas por Víctor Prieto Como ya sabéis Nada gente Como ya sabéis Este episodio Este bueno Esta serie Nos la está haciendo Nos la está carregando Víctor Prieto Bueno carregando Son suyas las skins Y nada Bastante pero que bastante Bien Las hace Bueno Las hace como Una barbaridad Hace Las diseña muy pero que muy bien Y para que tenga la motivación suficiente Para poder hacer nosotros Más episodios Yo que vosotros Iría a darle al botón De suscribirse Porque eso es lo que he hecho yo Y nada Parece que es mi canal secundario Literalmente Porque Porque bueno Le hago muchísimo spam Pero creo que es lo merecido Ya que nos hace unas Unas tremendas skins Que es para fliparlo Pero bueno Vamos a ir con la primera skin Que es esto Que es esta skin O sea Es una tremenda barbaridad Lo puse como raro Estamel glitch O sea Es una skin Glitch Entiendo yo como bugueado Como que está bugueado Es lo que entiendo yo Y bueno Tiene como Como una especie Por ahí de Un poco de El espacio Podría ser Por eso los puntitos Blancos Blancos Ahí en lo negro No sé lo que es Muy bien Pero No sé Es una tremenda barbaridad Sinceramente Lo que ha Lo que ha hecho Con esta skin La ha editado Muy pero que muy bien Y es una Tremenda barbarie Está muy pero que muy guapa Y nada Creo que le voy a dar Un Eh ¿Qué podría darle yo? No sé Pues creo que le daría Un 8 y medio Sobre 10 Porque bueno Me gusta bastante Y está muy bien editado Vamos con la siguiente Esta Creo que le voy a dar Un tremendo 9.75 No por la edición que tiene Que está muy pero que muy guapa Sino por El significado Por lo que De donde viene Es que a mi Me flipa El juego del calamar Es una serie Bueno Una serie Si es una serie Que O sea A mi me flipa A mi me flipa esta serie Y Y quiero Quiero darle Esa notaza Por eso Porque me flipa la serie Y ojalá Haya una colaboración Con StumbleGuys En la temporada 2 O sea Ojalá Para patrocinar La temporada 2 Que StumbleGuys Se le ocurra hacer Una Una pedazo de Colaboración Con esta pedazo De serie Como es el juego El calamar Pero bueno Como os digo Eh Un 9.75 No le voy a poner un 10 Porque creo que tampoco tiene Un curro tremendo No es una skin Que Para fliparlo Pero es que Me llena mucho esta skin Y ojalá Tenerla Tenerla en el StumbleGuys Sería una tremenda barbaridad Hay que decirlo Pero bueno Vamos a ir con la siguiente Skin Que traerá Que traerá Esta Este episodio Y la última Si imagináis He visto ya Otros juegos Que colaboraron Entre comillas Con IT Como puede ser Algún juego Battle Royale Que nos conocemos todos Y Es una tremenda Barbaridad O sea No llegó a haber colaboración No sé si os acordáis Algunos Que las alcantarillas Había como globos Les explotabas Y aparecía el sonido De IT Pero es que Es una tremenda Barbaridad Le voy a dar un 9 Porque ya va un curro detrás Cada detalle Es una barbaridad O sea Me flipa esta skin Decirme si os flipa También a vosotros Porque yo pienso Que es de las mejores skins También De esta De este De esta serie Espero que os haya gustado El vídeo Decirme que pensáis Por los comentarios Y nos vemos En la siguiente Chao Me flipa Chau Chau ¡Suscríbete!